Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Papi Picaña en este primer video del 2021. Estuve alejado de las cámaras tres semanas por el COVID-19. Salí positivo, gracias a Dios no pasó a mayores, unos síntomas muy leves. Y aquí estamos otra vez. Así que no nos va para nadie. Vamos a preparar las recetas para que nos chupemos los dedos. Vamos a brindar por eso, por este año 2021 y porque se termine el COVID-19. Salud. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un sándwich de entraña con provoleta. Por supuesto, esto es una entraña de Midtown Distribuidores. Una entraña de calidad, entraña prime. Aquí tenemos un pan normal, común y corriente. Se puede usar el pan que ustedes quieran, el más sencillo. La entraña viene así, es un corte de carne, bien bonito. Por el otro lado, tiene un poco más de grasa. Mira, solamente voy a limpiar los excesos de grasa y le voy a dejar la grasa que sea necesaria. Mucha de esta puede salir así con las manos. Mira, como la voy quitando los excesos. Es una carne muy suave, muy tierna. La vamos a hacer ensartada en espadas. Y la vamos a cocinar en esta maravilla. Que vende mi amigo Marcos Costa de Barbecue Place. Y ya está disponible en Midtown Distribuidores. Si ustedes quieren comprar esta parrillera brasilera, ya está a su disposición en Midtown Distribuidores. Tienen que decirle a Marcos. Les voy a colocar el teléfono y la dirección de Marcos. Que van de parte de Papi Picaña para que les dé su descuento. Que va a ser bueno el descuento. Al igual que en Midtown Distribuidores. Vayan a comprar y digan que van de parte de Papi Picaña. Y le dan su regalito. Entonces, vamos a cortarla en unos trozos. Más o menos del tamaño del pan. Y esta vez, solo la vamos a condimentar con la sal que preparé en uno de los videos anteriores. La sal de vino tinto con romero. Le echamos la sal por ambos lados. Y ahora, vamos a ensartarla en los pinchos. Para llevarlo al sistema giratorio de la parrillera de Barbecue Place. Quiero que vean cómo se coloca. Se coloca allí en el sistema giratorio. Y ahí se va a estar haciendo lentamente. Vamos a preparar ahora la provoleta. Que no es más que un corte del queso provolone. Que es redondo. Está un poco sudado. Porque lo saqué hace como media hora. Y el queso empieza a botar un aceitito. Por eso es que no le voy a echar nada. Y como va a ser para sándwich. Y lo vamos a acompañar con una ensalada sorpresa. Un dressing sin sorpresa. Entonces, no le quiero echar nada. Como preparo yo la provoleta. Que le pongo un punto de aceite de oliva. Y hierbas italianas. Entonces, vamos a meter el disco de provolone en la provoletera. Fíjense cómo queda. Vamos a colocarlo. En el horno. Eso se lo vamos a colocar. Cuando la entraña esté dentro del pan. Le colocamos por arriba. La provoleta. Y después la ensaladita sorpresa. El dressing sorpresa. Mientras la entraña está en su punto. Vamos a preparar el dressing. Que va a ser una ensalada. Riquísima. Los ingredientes van a ser sal. Mayonesa. Un tomate. Un toque de cilantro. Una cebolla morada. Y pimienta al gusto. Cortar la cebolla. Cortamos el tomate. De igual forma en cuadritos pequeñitos Este cuchillo también lo encuentran en Midtown Distribuidores Es un cuchillo de un set que tienen ellos allí Para parrillero, muy bueno Unimos todo Seguimos con el aguacate Que belleza Colocamos la sal Pimienta Y le añadimos La mayonesa Para Ahora Lo unimos todo Y esto se lo vamos a colocar Al sándwich Después de colocar la carne En el pan Y la provolenta Y por último Le colocamos El toque De cilantro Nuestra ensalada Para el sándwich De entraña Y provolenta Volvemos con ustedes Esta mantequilla Forma parte Del rinconcito Venezolano Que tiene Midtown Distribuidores Si eres venezolano Si eres venezolano Ya saben lo que es Lo venden allá En Midtown Ya la carne va a estar lista Entonces vamos A preparar el pan Le vamos a echar mantequilla Y lo vamos a colocar En la parrilla No les voy a mostrar La marca Quien vea Esta Este tarrito Que sea venezolano Le va a traer Muchos recuerdos Esto es Un icono De la gastronomía Venezolana Esa mantequilla Mantequilla Al pan Y lo vamos a colocar En la parrilla Fíjense Y lo vamos a colocar En la parrilla Para que se tueste Y a su vez Vamos a sacar Miren que belleza La carne La entraña Ya lista La vamos a colocar aquí Para que no se enfríe Mientras se tuesta El pan Estas son las bondades De esta Parrillera Que Que vende Barbecue Place Y ya la tenemos disponible En Midtown Distribuidor Ya tenemos Todo listo Aquí tenemos El pan La carne Ya lista Y vamos a hacer El sandwich Miren como quedo La provoleta De Linda Vamos a cortarla Por la mitad Vamos A darle El toque final Con nuestra ensalada Sorpresa Así quedo Nuestro resultado De hoy Nuestro sandwich De entraña Con provoleta Y la ensalada Sorpresa Voy a llamar A mi tester De hoy A Paola Vamos a cortar Esto por la mitad Paola Porque tu vas a probar La mitad Y yo voy a comerme La otra mitad La verdad Miren esto Vamos Paola Vamos Paola Por ver mis videos Suscribanse Denle like Dejenme su comentario Quiero tener feedback Con ustedes Y nos vemos En el próximo video Dejenme su comentario Y nos vemos